A este gobierno le suplico por favor que me le dé libertad a mis tres hijos que están siendo acusados por algo que no han cometido. Le exigió libertad para Jean Carlos Esteban Lesaje y le exigió libertad para Arvin Roberto Esteban Lesaje y para Luis Miguel Esteban Lesaje. Mis hijos están presos injustamente y yo le exigo a este gobierno que me les dé libertad inmediata. Yo quiero tener a mis hijos nuevamente en mi hogar porque ellos no han cometido delitos. Solamente lo que han hecho es levantar una bandera para exigir justicia y libertad para el pueblo de Nicaragua. Por eso es que yo exijo libertad. ¡Libertad! ¡Libertad!